Mi escuela Mi escuela En esta escuela que queda en el barrio Reserva del Este de la ciudad, de la localidad de Manonado trabajamos con un equipo docente capacitado en la atención de niños sordos pero también cumplimos otra función, no es solamente la atención y la educación de nuestros niños sordos sino que la escuela es un centro de recursos para niños oyentes con dificultades en el habla de escuelas y de jardines públicos del departamento. Es una escuela que cuenta con 26 niños sordos matriculados pero que además tenemos la asistencia de unos 40 niños inscritos en escuelas comunes que concurren durante el mes a la reeducación del lenguaje en nuestra escuela. Además del equipo formado por las maestras, tenemos una instructora y un intérprete. Nuestros niños están inmersos en una familia que no conoce o que conoce muy poco la lengua de señas. Nuestro objetivo, creo que es el objetivo que nos proponemos todos los años es el acercar cada vez más a la escuela a los familiares y que la familia comprenda, concientizar a los papás, a los hermanos que deben de aprender la lengua natural de ese miembro familiar que es sordo. Empezó a estar más feliz, a poderse comunicar con otros niños con sus mismos, bueno, iguales que ella, ¿no? Todos los años siempre voy a la clase de lengua de señas que nos enseñan en la escuela y, bueno, mi hija chiquita también ha ido a la clase y, bueno, todos tratamos de hacer su propia lengua. La verdad es que feliz, un cambio total, porque veníamos de Florida, en Florida no teníamos, teníamos solamente lectura labial. Diego estuvo dos años yendo, porque empecé a los dos años, así que después yo me vine para acá y la verdad que es re feliz porque mi hija se ha integrado también, nosotros hacemos lengua de señas. Samira la implantaron a los seis años y hace dos años que está implantada y recibe escolaridad tanto de oyente como concurre acá. Hace doble escolaridad. Lo que pasa es que Samira, al concurrir desde chiquita aquí, ella aprendió su primer aprendizaje, fue la lengua de señas. Entonces, siempre quisimos, o sea, después que la implantamos, quisimos apostar a darle otra enseñanza también, pero sin dejar lo que es su lengua materna, digamos. Mi nombre es Melanie, mi seña es esta. Voy a la escuela, me gusta estudiar, estoy en la escuela número 84 de Maldonado, en tercer año es mi clase. Me gusta venir a la escuela, me encanta estar con mis amigos, comunicarme en lengua de señas con mis amigos. En mi casa, mi casa, mi familia, yo me aburro siempre, estoy aburrida, no me comunico. Mi nombre es Aya, mi seña es esta. Vivo en pan de azúcar, vengo a la escuela 84 de Maldonado. Yo tengo un hermano sordo también, grande. Yo en el futuro pienso ir a Utu y estudiar peluquería. Yo tengo hermanos, pero todos mis hermanos son oyentes. Yo soy la única sorda en la familia. Y con mis hermanos me comunico poco también, más o menos. Sí, yo soy la que siempre les estoy enseñando y enseñando. Y así mis hermanos comprenden. Yo vengo a la escuela, muchas veces, siempre vengo, en que no falto nunca, porque muy pronto estoy para finalizar e irme a Utu y quiero terminar la escuela. A mí la escuela me encanta, me encanta venir a la escuela para estar comunicada con mis amigos. En mi casa no me gusta porque me aburro en mi casa, pero nadie se comunica conmigo. Pero en la escuela, me encanta estar en la escuela. Nos divertimos, hacemos chistes, nos reímos con nuestros amigos. En nuestro país funcionan cuatro escuelas para niños sordos. En los demás departamentos hay escuelas. El Montevideo, el Maldonado, en Rivera y en Salto. En los demás departamentos hay clases que están funcionando adentro de escuelas comunes. Y es una clase con una maestra, generalmente capacitada en el área, que atiende a una diversidad muy importante de niños sordos. Entonces, es un trabajo casi personalizado que se hace en la escuela, ¿verdad? Niño a niño. 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 Gracias.